Bendiciones para todos, donde quiera que estés, el Dios Todopoderoso quiere que hoy te enfoques en Él. En el nuevo tiempo que Dios te ha regalado en este año, ya 2024, donde necesitamos estar mirándolo a Él. Y sobre todas las cosas, dejar tristeza, dejar soledad, dejar miedo y caminar en Él y mirándolo a Él. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios es la justicia divina. Si algo te están haciendo, vea en las manos de Él, que es la de la justicia. Él es el abogado perfecto para tu vida. Y si te falta paz, pídeselo para que esa paz infunde tu corazón y transforme tu vida para caminar enfocados en Él. Y la alegría del Espíritu Santo flota tu vida en tu corazón. Sin importar las circunstancias o lo que suceda, podamos estar alegres en medio de la esperanza de su presencia. Dele tanto tener como el bien. La felicidad es pasajera, pero el gozo es eterno. Así que disfruta lo que Dios te ha dado y lo que Él te quiere dar junto con tu familia, para que tu vida pueda estar encaminada en el foco. Míralo, míralo a Él. Todo se puede poner. Yo quiero invitarte para que tú ahí vos estás, puedas tener hoy un abrazo del Padre rodeándote donde quiera que estés. Él tiene un gran propósito con tu vida. Así que vamos a orar. Y Señor, oramos en esta hora desde este bello lugar, dándote gracias por cada vida, cada corazón, cada familia que necesita esta mañana. Estaré enfocada en tu justicia, en tu paz, en tu amor, en tu relación y en la alegría del Espíritu Santo de Dios. Y Señor, que hoy tu presencia envuelva cada corazón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un día maravilloso, mirándolo a Él, conociéndolo a Él y dejando que el Espíritu de Dios se mueva con total libertad en tu vida. Sabiendo que hay una esperanza puesta de parte de Dios, graniciosa, especial y extraordinaria. Felicidades.